Bendito es Él. Exaltamos a la vaca dos. Ahora, vamos a ponernos de pie y todos los hermanos que entraron al pacto de la circuncisión en esta semana pónganse su kippa ahora su talit katan y de trece años hacia arriba el talit gadol probablemente no has entrado al pacto apresúrate para que entonces llegues a Yom Kippur en la circuncisión brit milah el pacto que Yahweh nuestro Elohim hizo con Abraham Abinu y para la fiesta, la gran fiesta de Sukkot y para la gran fiesta de Sukkot voy a orar Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam asher que Dishanom Bivota Batzibano Al Mila Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam asher que Dishanom Bivota Batzibano Al Mila Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam lehazdik Ayawe Ahim Bechen Adonai Eloheinu Melech HaOlam Bivota Batzibano Al Mila Aleluya Maseko la oración fue esta bendito eres Elohim Rey del Universo que nos has bendecido y nos has apartado y nos has ordenado la milah brit milah Aleluya bendito es el Abacador ahora vamos a entrar a este día que es muy grande es un gran Shabbat comeremos beberemos exaltaremos nos gozaremos cansaremos aprenderemos Torah lo llevaremos por obra exaltemos al Eterno porque vive Aleluya Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam asher que Dishanom Bivota Batzibano ashenatana anotorate met beshenado yashukamashiach todarabah omen ve omen Baruch Atah Adonai todarabah abacados recibe este canto abah este cantito es para ti bendito yashukamashiach omen omen de omen aleluya Baruch Atah Adonai Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam asher ki Dishanom Bivota yashukamashiach 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 Alelu 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 Lejadela el Eterno Aleluya Bendito eres, Elohim, que nos has bendecido con tus mandamientos y nos has apartado y nos has ordenado el lavamiento de las manos en el nombre grande de Yahshua Mashiach, Omein, de Omein. Pasen a lavarse sus manos, el en Salmo 24, dice la palabra del Eterno, quien subirá al monte de Yahweh, solamente limpio de manos y puro de corazón. ¿Qué caracteriza a una persona así? Que es Kadosh, que es santo, está apartado totalmente del pecado, está apartado para Yahweh. Sus manos no hacen pecado, se apartan del pecado, la persona no es ladrón, la persona solamente bendice, mantiene limpias sus manos para abrir la Tanakh y aprender y enseñar a otros. Sus manos solamente sirven para bendecir, jamás para maldecir. Sus manos están listas para orar por un enfermo, imponer las manos y que Yahweh sane a ese enfermo. Sus manos están listas para llevar una despensa al necesitado. Eso es lo importante. Por eso los hermanos se lavan las manos. En Hisgalut, Apocalipsis 1.6, dice que Yahshua Mashiach nos hizo a todos Kwanim. He ministrado en las Parashot de la Torah, que los Kwanim se lavaban las manos, antes de ministrar el corazón de Yahweh. Nosotros hacemos lo mismo. Vamos a ministrar el corazón de nuestro Elohim Yahweh, en esta gran fiesta de Yom Teruah. Recuerda, esta fiesta es muy importante, porque en un día como estos, vendrá Yahshua Mashiach, por los que le amamos, y será la resurrección de los muertos. Abacados, hemos cumplido con la mitzvah, el mandamiento del netilayadahí, el lavamiento de las manos. Ahora, Abacados, como todos buenos israelitas, cantaremos el Ishmael Israel. Amén, de Amén. ¡Aleluya! Aplausos Ishmael Israel Ishmael Israel ¡Aleluya! Amén, de Amén. Aplausos El Adorno no es el que nos libró de la esclavitud, el Adorno no es el que nos libró de la opresión. El Adorno no es el que nos libró de la opresión. El Adorno no es el que nos libró de la opresión. El Adorno no es el que nos libró de la opresión. El Adorno no es el que nos libró de la opresión. No es el que nos libró de la opresión. El Adorno no es el que nos libró de la opresión. El Adorno no es el que nos libró de la opresión. El Adorno no es el que nos libró de la opresión. El Adorno no es el que nos libró de la opresión. El Adorno no es el que nos libró de la opresión. El Adorno no es el que nos libró de la opresión. El Adorno no es el que nos libró de la opresión. El Adorno no es el que nos libró de la opresión. Y él reinará en la tierra. Ahora, recordemos que estamos en los cuarenta días de Teshuván. Y por eso se leerá el Salmo 27. Repito una vez más. Nuestro Aj Felipe leerá un verso. Todos acá y allá leerán otro verso. Y al final se unirán. Y posteriormente se traducirá solamente el verso 5 en inglés. Comen. Yagüe es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yagüe es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los hermanitos, los hermanitos, mis amistadores y mis enemigos. Para poder mis carnes, ellos lo pesaban en el gallero. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he mandado a Yahweh. Esa buscaré que se dio en la casa de Yahweh. Todos los días de mi vida. Para condenar la postura de Yahweh. Para adquirir en su Mishkan. Porque él me esconderá en su Mishkan en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Oye, oh Yahweh, mi voz, con que a ti clamo. Ten compasión de mí y respóndeme. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares. El ojín de mi salvación. Enseñame, oh Yahweh, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me dejes a la voluntad de mis enemigos. Porque se han levantado por mi destinos brazos y no se despegarán por el lado. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Todos. Aguarda a Yahweh. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Psalm 27, verse 5. For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion. In the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me upon a rock. El abacados. The Holy Father will come. En un día como estos. On one day like this. Si la cámara foca hacia acá. If the camera points here. Verán todos amados a him. You will see, dear brothers. Que yo traigo el sefer Torah. El gran libro de la Torah. Y que voy bajo una jupa. Para otros jupaj. O jupa. ¿Por qué? Porque un día como estos. Nos casaremos con Yahshua Hamashiah. Eso es algo para gran gozo. Por eso le exaltamos con todo nuestro corazón. Nuestra alma. Nuestra mente. Nuestro ser. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias por ver el video. ¡Alu Hashem! ¡Chao, Mésimos! ¡Aleluya! ¡Alu Hashem! ¡Chao, Mashiach! 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 ¡Alu Hashem! 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 ¡Alu! ¡Alu Hashem! ¡Aleluya! ¡Bendito es el Rey Nuestra! 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 Aleluya Aleluya Bendito es el Abacadós Yashu Khamasyak Pibbe Yashu Khamasyak Pibbe Yashu Khamasyak Pibbe Alelu 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 Le gané al Eterno Toda la Abacadós Por escucharnos Porque tú eres bueno Y tu compasión para siempre Recibe la exaltación De nuestros labios De nuestras palmas Y de la danza Todo recibe lo Abacadós Es para ti Para nadie más Aleluya De nuestras palmas Y de la danza De nuestras palmas De nuestras palmas ¡Gracias! 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 ¡Bendito es el Abacados! Él merece toda adoración toda exaltación nadie como él poderoso de Israel ¡Exaltémosle aún con más fuerza, amados! Amén. No queremos oír voz de hombre. Queremos oír tu preciosa voz. En el nombre grande. En el nombre de nuestro Señor. Yashua HaMashiach. Amén de Amén. Sebebacashahim. Siéntense por favor hermanos. Brothers, take a seat. Ayot. Este tema de Yom Teruah. Cada año lo he ministrado. Antes de que lleguemos a esta fiesta. Antes de que celebramos la fiesta de Yom Teruah. Pero daré una breve explicación. Para los nuevecitos en la Torah. Porque quiero que sepan. Que en esta semana. Se aumentaron las llamadas de teléfono. De varios países. Del interior de la República Mexicana. Y diciendo. Roe, yo quiero aprender Torah. Quiero guardar lo que ustedes guardan en Gozo y Paz. Bueno, ¿qué guardamos en Gozo y Paz? Guardamos la bendita Torah de nuestro Elohim Yahweh. Quien es Yashua Hamashiach. Quien es Yashua Hamashiach. No nos basamos a mandamientos de hombres. En el libro de Levítico. 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 Dice la palabra. En el capítulo 23. No vamos para allá. Están todas las fiestas de Elohim Yahweh. La primera fiesta es el Shabbat. La primera fiesta es el Shabbat. Entonces esa fiesta la tenemos cada ocho días. Cada ocho días. Cada ocho días. Fiesta. Shabbat. 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 Ahora. Ahora. Esta fiesta de Yom Teruah. Esta fiesta de Yom Teruah. Es una de las fiestas. Es una de las fiestas. Que va a venir a cumplir. Que Yashua Hamashiach. Yashua Hamashiach. Se va a cumplir. Ahora. Ahora. Quiero mostrarles la menorah si es posible. Quiero mostrarles la menorah. Y todo en la Torah está decodificado. Todo en la Torah tiene un codio. Son siete luminarias. Siete luces. Son los seis días de la semana. Los seis días de la semana. En los cuales Elohim creó los cielos y la tierra. En los cuales Elohim creó el cielo y la tierra. Y el séptimo día descansó. Lo apartó. Lo santificó. Lo apartó. Para Él. Por eso no compramos ni vendemos. Ni hablamos nuestras propias palabras. Ni hablamos nuestras propias palabras. Ni andamos en nuestros propios caminos. Pero hoy. Yom Teruah. Yom Teruah. Es Shabbatón. Es Shabbatón. No trabajamos tampoco. Descansamos. Y solamente nos regocijamos. Y nos regocijamos. Hablando de la vaca dos. Y de su bendita Torah. He ministrado. En otras ocasiones. Que la menorah. En la menorah está la letra Shin. En la menorah está la letra Shin. La letra Shin. Con ella se escribe. We write with this letter. Yeshua. Yeshua. Salvación. Salvación. Yahshua. Yahshua. El nombre propio de Elohim. The proper name of Elohim. Con la letra Shin. With letter Shin. Escribimos Shabbat. We write Shabbat. Con la letra Shin. With letter Shin. Empieza la tefilá. We pray. De Oye Israel. Shma Israel. Shma Israel. Estas fiestas. These fiestas. Ya las cumplió Yahweh. Yahshua HaMashiach already fulfilled them. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Ahora. Él viene a cumplir. Las fiestas de otoño. The fall fiestas. Las primeras fiestas ya las cumplió Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach already fulfilled. Pero esta fiesta en especial. De Yom Teruah. Yom Teruah. Él la vendrá a cumplir. Después en Yom Kippur. Como lo he ministrado. Just as I have ministry. Yashua HaMashiach. Yashua HaMashiach. Pondrá sus pies en el monte de los olivos. El monte se partirá en dos. Y él entrará a Jerusalén. A las murallas de Jerusalén. To the walls of Jerusalén. Y él reinará mil años. Y él reinará mil años. Y esa es la fiesta de Sukkot. Esa es la fiesta de Sukkot. Las personas que no entienden la Torah. No entienden nada. Están perdidos. Están en las tinieblas. Están en la oscuridad. Y la congregación Gozo y Paz. No solamente en México, sino en otros países. No solo en México, sino en todo el mundo. Lo que hacemos es llevar la Torah. Lo que hacemos es compartir la Torah. Y perdón que sea repetitivo. Sin hacer negocio con la palabra de Elohim. Eso es muy importante. Si tú sientes el llamado. De anunciar la Torah. De anunciar la Torah. Siempre recuerda. Nunca hacer negocio con la palabra. Nunca haces negocio con la palabra. Porque se desvirtúa todo. Porque todo no sirve de nada. No sirve de nada. Y no hay frutos. Ahora. Esta fiesta. He ministrado. Que serán las bodas del Cordero. En la fiesta de Shavuot. En la fiesta de Shavuot. El Abacadosh. Entregó la Torah al pueblo de Israel. Y le propuso matrimonio. Y él propuso matrimonio. ¿Recuerdan? Pero ahora. Esa boda se canceló. No. Se postergó. La boda se llevará a cabo. ¿Cuándo? En una fiesta como hoy. En Yom Teruwa. Y por todo lo que estamos viendo en el mundo. La boda se aproxima. En los próximos años. En los próximos años. No muchos ya. Nos casaremos con Yashua Hamashia. Tengan en cuenta en eso. Eso. Para mantenerse en santidad. Nosotros nos debemos de mantener. En una santidad extrema. No pecar. Guardamos nuestros ojos. Nuestras manos. Nuestro pensamiento. Nuestros pies. Nuestro espíritu. Nuestra alma. Nuestro cuerpo. Sirve solamente a Elohim. No pecamos. No queremos nada con el mundo. Porque lo que ofrece el mundo es pasajero. Y lo que ofrece Yashua Hamashia. Es eterno. Ahora. He ministrado. Que el Abacadosh. That the Holy Father. Solamente le propuso matrimonio a Israel. Solamente le propuso matrimonio a Israel. He only proposed marriage to Israel. Yahweh. Yahweh. No se va a casar con una prostituta de domingo. Will not get married to a prostitute who keeps Sunday. Él se va a casar. Con la Kehila Mundial. To the World Congregation. With the Holy Ones. Que guarden su palabra. Que guarden su Torah. Who keep Torah. Su Shabbat. His Shabbat. Sus fiestas. His feasts. Como esta. Just like this one. Los pactos. Como Prit Mila. The covenant. Él no se va a casar. Con alguien rebelde. With a rebellious person. Él viene por los sumisos. Por los humildes. He comes for the humble. Por los que se someten a su Torah. For those who submit. Ministré. Anteriormente. A long time ago. No vamos para allá. We are not going there. Que en el libro de Oseas. That in the book of Hosea. Capítulo 2. Chapter 2. Verso 19. Verse 19. Yahweh le dice. Yahweh said. A Israel. To Israel. Que se desposará. That he will be thrown. Que se casará con Israel. That he will get married to Israel. Nunca dice que se casa con nadie más. He never says that he will get married to someone else. Y nosotros fuimos comprados. We were bought. Con la sangre de Mashiach. Yahshua. With the holy blood of Yahshua HaMashiach. Él no vino a abolir la Torah. He did not come to abolish the Torah. We clearly understand that. Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach. Quiere que guardemos su Torah. Quiere que guardemos su Torah. Él es la Torah viviente. He is the living Torah. Ministré también. I also ministered. En las parashot de la Torah. En Bereshit 24. En el libro de Bereshit. Genesis chapter 24. Génesis 24 para los nuevos. Génesis chapter 24. Que Abraham. That Abraham. Mandó a su siervo. Eliazar. Para que encontrara esposa para su hijo Isaac. So he would find a wife for his son Isaac. Entonces ministré. So I ministered. Que el padre. That the father. El Abba. The Abba. Da el visto bueno a la novia. Aprueba a la novia. Aprueba a la novia. Lo mismo sucede con nosotros. El Abba Kadosh. Quiere casarse con nosotros. Pero no lo hará. Al menos que alguien guarde la Torah. He ministrado. En toda boda judía. Se presenta un documento. Ketubach. El compromiso matrimonial. The compromise of marriage. Ese compromiso se hizo en Shavuot. That compromise was made on the feast of Shavuot. Cuando el Eterno dio su Torah en el Sinaí. When the everlasting father gave his Torah on Mount Sinai. ¿Recuerdan? Pero debido al pecado. Del cerro de oro. Of the golden calf. La boda se pospuso. The wedding was not celebrated. Todos esos audios. All those audio teachings. Y todos esos videos. All those videos. Los encuentras en la página Gozo y Paz. Are available at www.gozoyphc.mx. Y lo encuentras en el canal de YouTube. They are also available in the YouTube channel. Shalom 132. Shalom 132. Bueno. En ese compromiso. En ese Ketubach. En ese Ketubach. Que es un escrito. El novio se compromete. A dar muchos regalos a la novia. He ministrado. Que está el precio de la novia. Las promesas que hace el novio. Y están los derechos de la novia. Y eso mismo hizo el Eterno con nosotros. Yashua HaMashiach. Yashua HaMashiach. Según la Tanakh. Es el Padre de la Eternidad. Y Él dio regalos a la novia. En primer lugar la salvación. En segundo lugar los dones de Raja Kodesh. Él nombró Shaliyahim. Apóstoles. Evangelistas. Él nombró Ruanim. Pastores. Él ha dado todos esos regalos en los dones. Dice la Tanakh para un propósito. El propósito. Es que los Kadoshim. Es que los Kadoshim. Sean edificados. ¿Qué es eso de edificados? Que sean ministrados. Que sean exhortados. Que se les ministre santidad. Kedusha. 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 Eso es importante. Porque así entonces el pueblo de Israel. La casa de Judá. Y la casa de Israel. Tienen a los pies del Elohim. Guardan la Torah. Y entonces. Lo salva. Yashua Hamashiach los salva. Hemos leído muchas veces. Que en Hebreos 5.9. Él salva. A los que le obedecen. Él no salvará a nadie. Que no le obedezca. Él dijo que su día era el Shabbat. No el domingo. Él quiere que festejemos estas fiestas. Yom Teruah. No la Navidad. No la Navidad. Entonces eso es claro. ¿Y saben amados Sahim? Millones de almas están despertando a nivel mundial. ¿Por qué? El Ruach HaKedush. El soplo del Altísimo. Está poniendo en el corazón de las personas. Seguir su Torah. No mandamientos de hombres. No mandamientos de hombres. En Jeremías 31.31. En el libro de Jeremías capítulo 31. Está profetizado. Que Yahweh nuestro Elohim. Haría un nuevo pacto. Con la casa de Judá y la casa de Israel. Con la casa de Israel. Y la casa de Judá. Todos esos temas. Basados en la Torah. Son una verdadera riqueza. Esos temas. De la Torah. Están en Internet. Están disponibles en la Internet. Sin ningún costo. Están gratis. Para que tú dispongas de ellos. Los copias y los regales. Bueno. El Eterno Yahweh. El Eterno Padre Yahweh. Y es Yahshua HaMashiach. Dio muchos regalos. Y vuelvo a repetir. Empezando por la salvación. Ahora. Nosotros entendemos claramente. Que no hay otra novia. Pongan atención acá. Mucha atención. Están circulando por el mundo. Muchos panfletos. Que dicen. La iglesia cristiana se va. Y el pueblo de Israel. Se queda siete años a la tribulación. Y el pueblo de Israel estará aquí siete años a la tribulación. Bueno. Eso no lo entendemos. Gente incircuncisa. Gente que no guarda el Shabbat. Gente que no entiende las fiestas como Yonterua. Se irá al cielo. ¿Acaso se irá al cielo? ¿Y Yahshua le dirá bienvenida a una prostituta? ¿Y Yahshua HaMashiach dirá bienvenida a una prostituta? No. Claro que no. Él se casa con Israel. Él se casará con Israel. La idea del reemplazo. La idea de su reemplazo. Otra idea satánica. Otra idea satánica. Donde dicen. Dios. Escogió a la iglesia cristiana. Y tratará con Israel en la tribulación. Pero es que hay un velo. Están cegados. No ven. Y nuestra obligación. Es orar. Ayunar. Y ministrar a las personas. Regalarles un disco. Para que si es plan del Eterno. Y también por su libre albedrío. Toda esa gente diga. Padre perdóname. Yo no entendía nada. En primer lugar. La restauración va en pleno. Y el nombre del Eterno. Ha sido revelado. Todas esas profecías. Se tenían que cumplir. La única verdad. Es la Tanaj. La Tanaj. Ahora. Él dijo que quitaría. Los nombres de dioses falsos. De nuestros labios. Y que mencionaríamos. Su verdadero nombre. Para aquellos que recuerdan. Su primer amor. Fue una emoción. Cuando empezamos por primera vez. A orar. Así. Abacadosh. Yahweh Sebaot. Yahweh Sebaot. En el nombre grande. En el nombre grande. De Yahshua HaMashiach. De Yahshua HaMashiach. Te doy gracias. Y te pido por esto. ¿Quién recuerda ese día? Lo recuerdas con gozo. ¿Está escrito en tu corazón? ¿Está escrito en tu corazón? El Shabbat está escrito en tu corazón. ¿Está escrito en tu corazón? Ahora. ¿Qué pasa con toda esa gente? ¿Qué se le habla y no quiere nada de la Torah? Hay un peligro muy grande. Que se puede perder por siempre. Yo siento. Pienso. Claramente. Que lo que dice la Tanaj. Entre otras cosas. Sobre el infierno. Es que es estar separado de Elohim. Por la eternidad. No puede haber cosa peor. Pongan atención a este bello grupo. Este bello grupo. Ese bello grupo. Ese bello grupo. Pongan atención. No puede haber cosa peor. Que estar separado de Elohim. Por la eternidad. ¿Ya lo pensaron? ¿Ya lo pensaron allá? ¿No puede haber cosa peor? Que estar separados de Elohim. Por la eternidad. Nosotros estamos aquí. Celebrando esta gran fiesta. Es la antesala de Yom Kippur. Es la antesala de la gran fiesta de Sukkot. Esta no es una fiesta menor. No hay fiestas menores en la Biblia. No hay fiestas menores en la Torah. Todas las fiestas son importantes. Esta fiesta. Es más importante. De lo que podemos imaginar. Piensa. Está todo en silencio. Todo está en silencio. Y que se oyera el Shofar. Que se oyera el Shofar. Y bajara Yahshua de los Shemaim. Y Yahshua llegara de Shemaim. De los cielos. Y él llamara a tu persona. Y él llamara a ti. ¿Acaso no será uno de los mejores días? ¿Ve el rostro de Yahshua ha-Mashiach? ¿Quién ha pensado en eso? ¿Quién ha pensado en eso? Falta poco tiempo. El tiempo es muy corto. Todas las explicaciones sobre la boda con Yahshua ha-Mashiach. Están en la página de Internet. Por ejemplo. En el Prid-Harashah. En el Prid-Harashah New Covenant. En el libro de Matthew. Ahí hablo mucho sobre la boda. ¿Por qué hablo yo sobre la boda? ¿Por qué hablo yo sobre la boda? Porque está en la Tanakh. No son inventos míos. Ahora todos vamos a ponernos de pie. Y yo creo que es un día memorable. En esta fiesta. En los cuales oímos lo siento que desde el Shofar. Para ponernos bien en el Shofar. Y darle gracias al Eterno. Y darle gracias al Eterno. Porque nos ha permitido llegar a este día. ¿Qué les parece si oramos? Y damos gracias. Porque es un privilegio. Que tú estés acá. Que tú estés acá también. Que nos haya abierto los ojos el Abacador. Antes de que fuera tarde. Levantemos todas nuestras manos. En acción de recibir. Abacados. Toda la va. Muchas gracias. Porque tú eres bueno. Y siendo yo indigno. Tú me llamaste. Tú me llamaste. Me revelaste tu nombre. Yahweh. Yahshua HaMashiach. Me revelaste tu verdadero día. Es Shabbat. Me revelaste tus pactos. Me revelaste tu Torah. Y me revelaste las fiestas. Que están en mi Torah. Esta fiesta preciosa. De Yom Teruah. Donde yo entiendo. Claramente. Que veré tu rostro. Siento indigno. Veré tu rostro. En un día como este. Abba. Anhelo. Que llegue ese día. Yo me comprometo. A mantenerme en santidad. En que lo sea. En una santidad extrema. No importa lo que me digan. No importa que me digan santo. O loco. No importa eso. Lo único que me interesa es agradarte. Desde ahora y para siempre. En el nombre grande. De Yahshua HaMashiach. Amen. Ve omen.